Aquí estamos perfectamente ubicados nuevamente en la cancha de Juventud Unido. Desde ahí ingresa la terna arbitral, entonces, expulsado en primera en reserva, contra el partido de Newbury, expulsado en reserva y en primera, y hoy en reserva ya tuvo un expulsado. También tendrá que corregir eso el equipo de Matías Macari. Pero siempre tratando de mejorar un poco su juego, que pese a los buenos resultados que ha obtenido tanto en la faz local y visitante, siempre esa parte de juego es la que le está faltando para redondear una tarea más eficiente. Ya está River también en el campo de juego, ahí recibido por su gente. Un River que, más allá de que decimos que Juventud necesita ganar para ya prácticamente asegurar el paso, River debe ganar porque una derrota de hoy lo va a dejar demasiado abajo y va a tener que pelear la clasificación en las últimas fechas a Marcos Tabasso. Veremos cómo se para Juventud hoy, doble 5 con Rodrigo Drescher y Román Renzi. Ya se puso en marcha el partido, pelota larga, va cortando Román Valdezón, va recuperando Pichinini, abre la cancha precisamente para López. Versano, Celis, Dato, para el rebote Oroná. Veremos qué pasa con este tiro libre, es una buena chance para Juventud en el arranque del partido. Le va pegando Renzi, se va cerrando la pelota. Ganaba, ganaba Valdezón, derriba, rebotaba en un hombre, derriba, dice el árbitro. Por eso es tiro de esquina, favorece a Juventud. Se fue cerquita Javier. No tiene cerquita Falistoco, también la pide más atrás Tabasso. Viene para Martín Tabasso, el número 10. Avanza Martín, lo deja atrás a Garbubles. Se frena ahora el número 10, mete centro, va pasado para López. No le pudo dar bien el número 11, López. Lo sobró la pelota a Escandroglio en Los Urgentes, en reserva San Carlos y Boca. En el segundo tiempo, igual en 1-1. Viene larga la pelota, la busca Dato, pasó Dato. Le queda la pelota dentro del área, mete centro. Se le fue cerrando, parece que intentó el centro, no el remate al arco. Se le fue muy cerrado, sin problemas para Bralla. Muy bien, va ganando Dato de arriba. Le va quedando la pelota, no nada, pica Celi, va Celi. Y lo va a encarnar Illuminati. Se viene Jonathan Celi, espera Bersano dentro del área. Se apuró Celi, se enesta. Se apuró, tenía, ya pesó aparecer más Ornaya. Tocó dos o tres pelotas. Intenta manejar el circuito ofensivo de Juventus. Se viene Rodrigo Dorella, la jugaba para el jugador Bersano. Pica Dato, buena pelota para Dato, está habilitado. Viene, definió por arriba. Definió por arriba, no le pudo dar bien Kevin Dato. Ante Araya, que salía a presionarlo. Que pase, le metió Bersano, tuvo el primero, Juventus. Como bien lo decía vos, Sergio, pivoteando ahí al borde del área. Rodrigo Dese tiene una pelota, Bersano la aguanta bien. Ve por el rodillo del ojo, que entra solito, como decíamos. Y va a pegar el capitán de Juventus. Ya dio la orden, el árbitro viene, el centro va pasado, la busca Rodrigo Drescher. Y con lo justo, con lo justo, la tocó Araya cuando la buscaba por detrás de todo Rodrigo Drescher. Veremos qué pasa con este tiro de esquina. Allá le pega Martín Tabasso, la peinaban y sacaba Cariñano, que no quiso problemas. La peinaba, era López en el primer palo. Ahí da la orden el árbitro, va de arriba, River, tiene el primero. En 30 minutos estamos 0 a 0, viene el centro pasado, llegó Tabasso y la sacaba. La sacaba Cariñano. Me parece que la pelota no tenía destino de arco, pero por las dudas Cariñano la terminó mandando al córner. Llegó solo Tabasso. Sí, llegó Giovanni para atrás, le metió con todo ahí Cariñano ante la duda, porque no sabía dónde estaba el arco, le metió el tacazo y la sacó por el tiro de esquina. Muy bien, se va a venir el tiro de esquina, le va a pegar Martín Tabasso esa pelota. Se viene River ahora, estamos llegando a los últimos 10 minutos. Mirá, Sergio. Había falta. Y tarjeta. ¿De quién es la falta? Rodrigo. Alexi. Alexi. Bueno, Alexi y Cariñano piden roja. Los dos centrales. Bueno, los dos piden último hombre. Va a dar la orden. El árbitro ya dio la orden. Le pega Martín. Barrera. Penal. Le pegó en la mano a Escandroglio. El árbitro no dudó. Marcó. Penal. En la barrera. Le rebotó en la mano a Escandroglio. La mano fue clara. Veremos si no alcanzamos a ver si estaba o no pegada el cuerpo. El árbitro estaba bien de frente. No dudó. Y hay penal para River. Hay que ver si la mano ampliaba lo que es la parte del cuerpo. El árbitro ya había advertido antes del tiro libre, inclusive, que cuidado con las manos. Escandroglio no pudo esquivar esa pelota que le fue directamente a su mano, a su brazo. Y el árbitro no dudó. Estaba de frente. Vio clarito. Después en imagen, Sergio, repasaremos esto. Pero a priori es indudable esa mano dentro del área. Va a dar la orden el árbitro Collado. Hay penal para River. Le va. Ahí da la orden. Va. Martín Tabasso le pegó. Gol. De River. Martín Tabasso de penal. Dice que River le está ganando a Juventud 1 a 0 sobre 40 del primer tiempo. Sí. Y un hombre de experiencia como Martín Tabasso no se iba a inventar de nada. Simple, directo, palo izquierdo de Renzi, sin atenuantes. Este 1 a 0 que por ahí River no merecía mucho, no hizo demasiado. Pero en ese tiro libre encontró este penal y una ejecución perfecta de Tabasso. Muy bien. Viene larga la pelota. Va ganando dato a media. Le va quedando a Escandroglio. Le saca a Escandroglio. Lo va dejando para Renzi. Renzi para Rodrigo Drey. Llegaría a cambiar de fecha de frente. Va quedándole a Falistoco. Falistoco de primera cortaba. Atento. El jugador Escandroglio. Va buscando. Valdezoré. Valdezoré. La perdida. La perdida. Se mete Martín Tabasso en el área. Mete. Remate. Gol. Gol. De River. Falló la defensa de Juventud. Apareció otra vez el 10 Martín Tabasso. Y dice que River le gana a Juventud 2 a 0 en 44. Y qué manera de facilitarle las cosas a River Juventud. Dos errores. Uno en el medio. Luego Román que está amonestado. Y él lo sabe y no puede hacer demasiado para parar a Martín Tabasso. Que hizo realmente su trabajo. Allí entrando. Quiere el descuento. Vamos a ver qué pasa. Ya le va a pegar a Versano esa pelota. Quiere el descuento Juventud. Tapado a Araya con la barrera de 5. Le pega a Versano. Cerquita. Cerquita. Pasó cerquita del palo derecho de Araya. En 45 cae Juventud 2 a 0. Sí. Apenas desviado el tiro de Versano que buscaba. Ya lo va a hacer Datos. La tira larga. Datos lo va a buscar a Celis. Pasó la pelota. Sacaba a media fardín completa. Completa Borri cuando el árbitro va a decir. Que ha finalizado desde este primer tiempo. Con dos goles de Martín Tabasso. Uno de penal. Está ganando River 2 a 0. Juventud Javier. Sí. Y también lo que resta del banco de suplentes. Preparado ya para hacer precalentamiento. Se viene el segundo tiempo Sergio. Muy bien. Ya está en marcha. El segundo tiempo ya movió. Juventud se viene Celis. Celis va abriendo para Petrini. Veremos cómo está Petrini. Que venía de una lesión. Se equivocó en esta Petrini. La va dejando ese tras para Marcos Tabasso. El árbitro le va quedando Martín Tabasso. Va Martín Tabasso. Se escapa. Avanza el 10. Sigue el 10. El autor de los dos goles. Va Martín Tabasso. Va. Se frena ahora. Sigue Martín Tabasso. Le pegó al arco. Bueno. Buscó centro. Me parece que buscó pegarle al arco. La tiró a cualquier lado por suerte para Juventud. Sigue 2 a 0 el partido. Se viene Dato. Ahora se frena. La busca Versano. También la pide Celis. Viene la pelota para Jonathan Celis. De primera. Ahora Escandrolio. Buena esta. A ver qué pasa. Viene Escandrolio. Se frena. Ahora sigue Escandrolio. La hizo bien. Mete centro. Terminó sacando un centro. Casi remate al arco. Araya se estiraba. No llegaba. La pelota se va por el lateral. Pero se viene Valdesone. La va jugando. Ahora el jugador Versano. Versano la bajó bien para Dato. Se viene Dato. Va Dato. Va Dato. Se mete en el área. Abrió la cancha para Petrini. Es buena esta. A ver qué hace Petrini. No pudo controlar bien. Y termina rematando. Ha apurado Petrini. Pero fue un buen intento de Juventud. Se viene Oroná. La perdió y se viene Borri. Viene Borri. Viene Borri. Está Martín. Era Marcos. El que remataba. Se apuró Marcos Tabasso. Bien. Seguro. Se queda Franco Renzi con la pelota. La va. Tocando cortita para Rodrigo Dresge. Va nuevamente para Petrini. Va Petrini. Va Petrini. Pasó bien en esta Petrini. Mete centro. Está Zenin. Sacaba. Le queda a Rodrigo Dresge. Le pega Dato. Y a las manos. A las manos de Araya. Cuando la buscaba también Barzano. Llegó juguetud. Veremos si esto le da ánimo al Blanco. Y negro. Muy bien. Está Juventud ahora. Arranca Kevin Dato. Ahora pelota dominada. La toca para Bersano. Se viene Bersano. Va Bersano. Lo toman de arriba. Plaza. Bien para Escandroglio. Viene el centro de Escandroglio. Atrás. Le queda Dato. Va Bersano. Y el arquero. El arquero Araya. El arquero Araya. No pasa el peligro. Viene el centro. Y saca. Saca Borri. El remate sacó Bersano. Y mejor estuvo Araya. Le quitó el grito de gol Javier. Sí señor. Te dejo que sigue en ataque River ahora. Muy bien. Le va quedando. Ah. Valdesone. Va saliendo Valdesone. Comentámelá Javier. Sí señor. Perfecto. La jugada. Bien Bersano. Aguantando la subida de su marcador lateral. Centro atrás. Y el arquero Araya. Tremendo. Con esa mano derecha. Para sacar y ahogar el grito de gol de Juventus. Que merece algo más Sergio. Muy bien. Ya le va quedando la pelota. Ah. Rodrigo Dresge. Hubiera sido un buen momento en 13 conseguir el descuento. Se viene Rodrigo Dresge. La va tocando para Cariñano. Avanza Cariñano. Ahora pelota dominada. La va jugando para Bersano. Ya viene la pelota para Bersano. La cuida Bersano. La tira larga para Dato. Buena pelota para Dato. Se mete en el área Dato. Centro atrás. Y Araya. 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 Y saca ahora. Sácase todo bien Bersano. Ya le va a pegar Dato. Esa pelota tenemos 46. Vamos hasta los 51. Le quedan 5. Ganaba Celi de arriba. La busca Cariñano. Le queda Bersano. Araya. Araya se queda con la pelota. No le pudo dar potencia Bersano. Y Araya arriba. Se quedó con la pelota. Habrá sido la última de Juventud. Una pelota que peleó Cariñano arriba. Quedó el rebote Bersano. No le bajaba nunca la pelota. Cuando le pudo impactar. Lo hizo arriba. Muy débil. Y se quedó a Araya. Con la última esperanza de gol del equipo de Justitante. Vamos, Sergio. Se viene Baliani. Se viene Baliani. Tiene todo el arco a su disposición. Va Baliani. Gol. De River. Baliani. Baliani. Todo el arco a su disposición. La quiso cubrir Franco Renzi. Le ganó la posición Baliani. Juventud jugado totalmente en ataque. Y Baliani le da el tercer gol. Partido ya liquidado. River 3. Juventud 0. Y realmente lo que le faltaba, bueno, un error de su propio arquero, que ya con esto 2 a 0 el partido estaba definido. Pero bueno, para decorar, Bariani estaba atento y sin oposición después de haber superado y quitarlo de la pelota Renzi, convirtió al tercero. Entiendo que Juventud no estaba teniendo buenos rendimientos. Había hecho algo bueno frente a Newber y en el primer tiempo no así en el segundo. Y bueno, hoy con muy poco River le termina ganando el partido 3 a 0. Sí, señor, al final del partido, como decía Sergio, hay muchas cosas para revisar. Sobre todo errores puntuales, no de salida y de manejo de pelota que le han hecho ir perdiendo del partido. Cuando el rival no había hecho mucho para irse en ventaja en los primeros 45 minutos. Pero bueno, ha pagado caro algunos errores que ha tenido en defensa, en salida de jugadas y después en poca eficiencia en cuanto a la parte ofensiva.